Mueve, cuando mete dos goles, para que se gane la ovación, atención que va Correa para el quinto, Correa tiene el quinto, gol Si aunque se equivoca, San Lorenzo se viene, Garré dejó para Correa, está gol Gol Allí va el pelotazo frontal, atención, la quiere buscar Correa, gol Allí pelotazo frontal, otra vez aparece Libre, Correa de nuevo, gol Gol Correa, gol Gol Y va Correa, Correa, prueba del gol El carajo Gol El gol de Racing Correa al final Correa y esa carrera loca para tocar la pelota antes que el arquero, partido abrilizado, Correa Y ahora, Racing quiere Correa en el campeonato, empieza ganando frente a Argentinos 1 a 0 El escácer, el escácer, el escácer, Correa, gol 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 El freno de Copetti, centro de Copetti, ahí está Mena, Correa Gol Gol Lo hizo Javier Correa, hablando de los Correa delanteros Los Correa delanteros Los Correa delanteros Los Correa delanteros Los Correa delanteros